¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cups Chicos, como habréis visto en la publicación que ha hecho Crash of Cups en Facebook Podréis actualizar el juego en cuanto salga en la app de la Play Store Estaros muy atentos porque a mí ya hoy me ha dejado descargarla y vamos a jugar Voy a abrir el juego, no he visto gran cosa, sabemos que hay unos nuevos menús con nuevos mapas Vuelve el modo escaramuza, vienen nuevos 4 coches, como habréis visto ya uno que es como un destornillador Una excavadora con power up exclusivo y nada, ¿por qué no me callo? Me meto en el juego y vemos que tal es la nueva actualización de Crash of Cups Ahí podemos ver 3 de los nuevos coches, no sé si el cuarto será de fusionar, imagino que sí Aquí tenemos la mansión que vuelve, ahora lo veremos todos chicos Vale, tengo aquí esta gajita que la abrimos Y, 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 cambiarte mapa, venga vamos a verlo todo poco a poco Como veis aquí, pedazo de insignias que tengo, hay nuevas insignias Consigue 10 victorias en partidas a muerte por equipos Hay partidas por equipos chicos Consigue una racha de 5 victorias en partidas a muerte por equipos Y esta que es desconocida, creo que hay un nuevo coche a batir en esta nueva mención A ver Voy a cambiar de mapa, bueno esto está guapísimo Los mapas que hay cada 4 horas Más el modo escaramuza y el modo relámpago van a estar los dos incluidos Muy bien Si quisiera jugar, bueno si le das a jugar Se mete a jugar Vamos a ver Volvemos a la mansión chicos Ya veis las cajas de los power ups Como están ambientadas en un modo de Halloween Está muy chulo, vale Aquí no sé si está el cuadro Sí, está, está el cuadro con el que imagino que podréis conseguir El coche oculto espectro Aquí si te metes ahora por los espejos Vale, efectivamente pasa lo que pasaba antes Y es que te teletransporta a otro lugar del mapa Vale, podemos subir ahora sí A la parte de arriba por las escaleras que hace unos años no se podía Está totalmente cortado Y nada, no sé muy bien lo que habría que hacer Para que te saliese en este mapa Que creo que te tiene que salir El nuevo coche Abati Bueno, voy a darme una vuelta A ver si encontrase algo No tocará Bueno Uff, como se ha quedado la estantería Vale, vale, vale Por aquí, por aquí Está Todo muy listo A ver, por aquí abajo No sé si se podrá pasar Con el submarino A ver, a ver Por aquí Nada, nada Esta puerta Que a priori parece cerrada Propulsión A ver, a ver Bueno, y si te caes por aquí A ver Vale, te caes a la parte de abajo Vamos a entrar por aquí Salimos por aquí Salimos por aquí Voy a utilizar Todas las puertas A ver si me conduce En algún sitio o no Vamos por aquí Antes, ¿cuál he cogido? La de arriba Vale, voy a coger Ahora esta Me lleva hacia acá Me lleva hacia acá No quiero caerme Ahí está No, no, no Uff Qué estúpido Vale Otra vez Por aquí Ahora a la izquierda Salimos por aquí Mmm Pues Habrá que investigar, ¿eh, chicos? Porque creo que aquí se puede Combatir contra un Megaespectro Entre comillas Mira, voy a salirme Me autodestruyo Tenemos unas pocas De monedas Que vamos a abrir Ahora después No he visto Que me hayan ingresado Gemas nuevas Las mil gemas Que tengo Las he conseguido Jugando mucho Ojo A los murciélagos Que salen Guapísimos Vale Derribos terroríficos Evento en comunidad Disponible en breve Vamos a ver Participa en el nuevo Y escalofriante evento En comunidad Derribos terroríficos Los derribos Obtenidos en partidas públicas En el modo de coronas Contribuyen al objetivo Total de 25 Millones De derribos Una vez alcanzado El objetivo Todos los jugadores Que hayan contribuido Recibirán un Espeluz Un antepremio Pero date prisa El evento finaliza El 25 de noviembre Feliz Halloween Vale, pues Hay que conseguir 25 millones De derribos Entre toda la comunidad Por lo que estoy leyendo Y nada Si participas Y aunque hagas Un solo derribo Si te metes en el juego Y haces un solo derribo Ya sabéis Que nos van a dar algo Que todavía ni sé Tenemos por aquí Ojo que el Supernova Sigue valiendo gemas No me lo creo Vale Y la ladradora Perfora bajo tierra Durante 5 segundos Está este coche Fluid Que lo necesitaremos Para Fusionar Este nuevo coche También En el que tenemos ya El coche cartón Nos faltarían Dos vulcanos Y el polar Que ya lo tenemos Y coche Melodeador Estos son los cuatro Nuevos coches Chicos En los que Tendremos que Centrarnos En conseguir Ahora ¿Por qué no vamos a abrir Unas pocas de máquinas? A ver si me saliese Algunos de los nuevos Como ese coche Fluid Que necesitamos Para fusionar Y conseguir Un nuevo coche Tenemos aquí El gigantón Vamos a abrir A ver A ver Vale Me sale la porción grande Que no la tengo Ni maximizada Ahí está 5 máquinas Son poquitas Pero algo es algo Coche gravedad Ojo que me están saliendo Solo coches Que no tengo maximizados Vale Ahora sí El duque Perfecto Una gema Safari Mini auto Y mono Mono volumen No me ha salido No me ha salido lo que quería Ya tendré Tiempo Para jugar Conseguir monedas Y abrir Más máquinas Que veis Lo que he ahorrado Abriendo máquinas Nada más Ni nada menos Que mil Gemas Y que me voy a comprar Esta taladradora En un próximo vídeo En el que os voy a enseñar Cómo va Así que Dejar un like Chicos Suscribiros al canal Y no olvidéis Darle a la campanita Para que cuando yo suba este vídeo Os notifique youtube Y lo podéis ver En el momento que yo lo suba Tenemos ranking De mejores De la hora En el modo normal En el modo escaramuza Y en el modo guerra Relámpago Bueno pinturas No parece que haya Ninguna nueva Así por lo que estoy viendo No No lo parece He conseguido meterme Al mapa Mazmorras Que aparte de la mansión También está Mazmorras Era en eso Lo que yo me equivocaba Así que Venga Voy a entrar En la sala del mega espectro A ver Que nos encontramos Vamos con el barco pirata Ya sabéis Que es mi Bueno De mis cosas favoritas Es una guarrada Si Lo admito Pero es lo que hay Vale Lo utilizo mucho Sobre todo Para jugar Para haber conseguido Las insignias De guerra Relámpago Que solo me queda Ya la de 5000 coches Destruidos O algo de eso En el caso Del mega espectro Siempre viene bien Venir aquí Con el coche Velocidad 2.0 O cualquier otro Coche rápido Ya sabéis Como puede ser Estruendo Puede ser el gran veloce El Este loco de choque Cualquier de esos Está muy bien Y aquí Que pasa Que no entra nadie No entra nadie Ay Si no entra nadie No sale el mega espectro Hola La gente Que hace Hola Me acompañáis Por favor Me acompañáis Gracias Vamos para dentro Pero sigue mi Por favor No hombre no No hombre no Tú venga para dentro Vamos No entran No quieren Misión completada Vamos a ir A buscarlos Joder Joder Prenda Mira este Me va a matar Madre mía Esa bola Como me ha dado No viene nadie Hola Aquí estoy Nada Vamos a entrar En partida Otra vez A ver Si me mete Con gente nueva Es que no se entera La peña A ver Vamos a ver No hay nadie Me voy a quedar Ahí Sin trasear Alguien Tío